Ya está abierta la convocatoria para la Beca Kioto 2022, en qué consiste, cuáles son los requisitos, cuáles son evidentemente los beneficios y por qué es importante para nuestra región. Pues vamos a hablar de ello a continuación y le agradezco enormemente que nos tome la llamada la doctora Ángela Serrano, directora de la Fundación Internacional de la Comunidad. Doctora Serrano, muy buenos días. Muy buenos días, David, ¿qué tal? Pues un gusto volver a saludarla, pues una vez más con esta convocatoria para la Beca Kioto, ahora para su edición 2022. Para quienes no la conozcan, podríamos ir por el principio, ¿no, doctora? Le agradecería enormemente que nos platicara en qué consiste esta Beca Kioto. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad de contarlo, de explicarle y de motivar a muchos jóvenes para que apliquen a la beca. Esta beca es un reconocimiento que se otorga en el marco de los premios Kioto, que se ofrecen de la Fundación Inamori en Japón. Y parte del proyecto, que es muy bonito porque se da un reconocimiento a tres personajes que han aportado al conocimiento de ciencias básicas, filosofía y tecnología avanzada. Entonces, este evento, que es de carácter mundial, tiene como apoyo a jóvenes el otorgamiento de seis becas que se llaman las becas Kioto o las becas de los premios Kioto. Se entregan tres becas en San Diego y tres becas en Tijuana. Y la Fundación Internacional de la Comunidad promueve las becas en Tijuana ya desde hace 18 años. Nos da mucho gusto saber que todas las historias que hay detrás de quienes concursan y quienes ganan las becas, porque oscilan entre cien y doscientos mil pesos. Este año va a ser de ciento quince mil pesos el premio para tres estudiantes que estén en quinto y sexto de preparatoria, que concursen, que apliquen y que luego de su aplicación pasa por un comité dictaminador. Entonces, hay unas evaluaciones y se seleccionan en primer momento a nueve semifinalistas. A estos nueve semifinalistas se les entrevista de manera personal, que es más bien como una conversación o una plática para conocerles mejor. Y ya se seleccionan finalmente los tres ganadores. Entonces, bueno, así en términos resumidos, ese es el proceso de las becas Kioto. ¿Cuál es el contexto, el área de conocimiento en la cual se tienen que desarrollar quienes aspiren a obtener esta beca, doctora? Pues, sí, efectivamente se les pide que elaboren un ensayo de la vida o de la obra de alguno de los tres ganadores, los tres laureados. Y las áreas de conocimiento son tecnología avanzada, ciencias básicas y arte y filosofía. En la convocatoria les adjuntamos el nombre y una descripción de lo que es el trabajo y por qué estas personas recibieron este reconocimiento. Son investigadores, uno es de China, Andrew Xin Zhao, que es de tecnología avanzada. Robert Rudder es de ciencias básicas. Y Bruno Latour, que es un sociólogo francés, está en la categoría de arte y filosofía. Entonces, estas tres personas hacen este aporte al conocimiento y a la humanidad y los candidatos de las becas Kioto deben escribir una reflexión y un ensayo sobre la vida y la obra de cada uno de ellos. Lo que quieran escoger, digamos que cada candidato a las becas Kioto escoge un laureado y sobre él escribe. Perfecto. Ahora, hablando de los trabajos, de las labores de la Fundación Internacional de la Comunidad, que aquí son los responsables de las becas Kioto en la región Tijuana-San Diego, pues hay datos muy interesantes de trabajo de casi dos décadas, doctora, que a lo mejor nos podría compartir, porque además es muy valioso entender desde la cantidad de becas los recursos a través de los cuales apoyan a jóvenes, a valores, a personas para que desarrollen estos temas y estas áreas. O sea, la historia, tanto de las becas Kioto como de la Fundación Internacional de la Comunidad, también es algo que vale la pena que la comunidad conozca. Sí, Wina, te cuento, nos complace saber que estamos en nuestro 21 aniversario de la Fundación Internacional de la Comunidad y, bueno, con una trayectoria en el tema de becas de apoyo a estudiantes, especialmente estudiantes que están en riesgo de deserción escolar, tenemos becas dirigidas para población en riesgo, tenemos también y hemos tenido a lo largo de la historia trabajo de fortalecimiento institucional a otras organizaciones de la sociedad civil y también el apoyo a comunidades migrantes, apoyo a albergues y otras organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con comunidad en migración. Entonces, precisamente en este momento, los primeros días de octubre, abrimos una escuela de transición, es un proyecto muy bonito que se llama Círculos de Aprendizaje de Escuela Nueva Activa, que lo estamos implementando con nuestros socios que son UNICEF y la Fundación Escuela Nueva de Colombia, donde tenemos 30 niños y niñas en condición de migración para ofrecerles un espacio seguro de aprendizaje y sobre todo de transición a la escuela formal de Baja California. Entonces, es un proyecto que va a durar un año, como les comento, estamos comenzando y tenemos resultados muy bonitos. La verdad, nos da mucho gusto saber que detrás de las historias, a veces de sufrimiento y de dificultad de las personas migrantes, pueden encontrar en la escuela, en los círculos de aprendizaje, un espacio seguro, ¿verdad?, como de contención emocional y de nivelación académica. Eso nos da mucho gusto y estamos muy contentos ya. Yo creo que más adelante tendrán más, podemos compartir un poco más las noticias que, las buenas noticias que nos traen los círculos de aprendizaje. Por supuesto, doctora. ¿Y qué le parece si para cerrar, pues reiteramos la invitación para todos los interesados con los datos de dónde pueden encontrar las bases de la convocatoria, los requisitos, cómo contactarlos, a dónde enviar sus documentos, que también es parte importante de este mensaje. Claro. Pueden en primer momento visitar nuestra página www.cicbaja.org. También estamos en Facebook, nos buscan como Fundación Internacional de la Comunidad o CIC Baja también. Y allí en nuestra página y en nuestras redes sociales tenemos la convocatoria. Entonces, es fácilmente accesible para todos. Muy bien. Doctora, le agradezco enormemente este tiempo. Le vamos a poner en unirredoinforma.com todos los detalles por si va manejando. No lo pudo anotar, por supuesto. Muchas gracias. Lo pueda consultar. Lo pueda consultar en unos momentos más. Doctora, muchísimas gracias y muy buenos días. Al contrario. Gracias a ustedes. Un feliz día para todos. Gracias. Es la doctora Ángela Serrano, directora de la Fundación Internacional de la Comunidad. Con todos los detalles relacionados con la beca Kioto 2022, la convocatoria ya está abierta. Más información en ficbaja.org y en kiotoprice.org.